Bueno, esta semana con mucha alegría estamos viviendo la muestra, primera muestra anual de artes que organiza el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación como una propuesta de gestión que nos habíamos planteado a principio de año. La idea es integrar las distintas carreras artísticas, distintas expresiones culturales y artísticas que se generan al interior de nuestras carreras, de las artes escénicas, las artes plásticas o visuales y las artes musicales o música. Es importante consolidar el diálogo entre las artes en general, hablar de lo que es no solo producir en arte, producciones artísticas, sino también investigar en las artes. Y esta muestra anual que tiene una duración casi de una semana, bueno, tiene como objetivo primordial dar a conocer esas producciones, dar a conocer a la comunidad universitaria y a la comunidad riojana en general qué es lo que se produce, qué se hace en materia de carreras artísticas. Hemos tenido una participación muy grande de todas nuestras carreras. Como decía antes, se suman docentes, estudiantes, graduados, que bueno, dan a conocer sus producciones, sus actividades y esperamos que esto se consolide. La idea es que esta sea la primera muestra, pero no la última, todo lo contrario, que todos los años renovemos estas jornadas en las que demos a conocer las artes y sigamos poniendo en valor todo lo que se produce a nivel artístico en nuestra universidad. Desde ayer estamos viviendo una fiesta y aprovechando también estos últimos días de clases, vemos cómo los estudiantes de otras carreras se acercan, miran, preguntan, interactúan entre los estudiantes de las artísticas que, bueno, explican cuáles son un poco las razones de ser de todas estas producciones artísticas.